Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Creen que están lo suficientemente preparados para la prueba de ICFES? Bueno, ya está, no se preocupen. Aquí en Profe Diego Go tenemos una nueva sección que se llama 7 preguntas ICFES de sociales y ciudadanas, resueltas y explicadas. Así que, ¡bienvenidos! Con base en la siguiente información responde a las preguntas 1 y 2. La ley de bancadas estableció que los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político deben actuar en bancada. Esto es, de forma coordinada y en bloque. Las bancadas deben votar en bloque los proyectos del acto legislativo, de ley, de ordenanza o de acuerdo, que sean debatidos al interior de las corporaciones públicas. Los estatutos de cada colectividad, y no la ley, deben definir las sanciones para los congresistas, diputados, concejales y ediles que violen la disciplina de su bancada. No obstante, la bancada debe de otorgar a sus miembros la libertad de votar de acuerdo a su criterio individual únicamente cuando se trate de asuntos de conciencia. Es importante recordar que los representantes a algunas corporaciones son elegidos con votos depositados en sus regiones y otros son elegidos considerando el total de votos en el país, ya que la manera en la que se elige a estos funcionarios puede incidir en sus acciones en las diferentes corporaciones. En el año 2005 fue aprobada la ley 974 o ley de bancadas, la cual busca que los partidos políticos voten en bloque los proyectos que se ponen a discusión tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República. Esto lo que busca es garantizar un apoyo casi que obligatorio por parte de los miembros de cada uno de los partidos, apoyarse entre sí. Esto da lugar a la llamada disciplina para perros, que bueno, es un nombre bastante curioso para algo relacionado con la política, pero básicamente consiste en que el líder de cada uno de los partidos, digamos que obliga, entre comillas, a todos los miembros de su bancada a que apoyen los proyectos de ley y de no ser así, pues se da lugar a sanciones que los congresistas representantes a la Cámara o senadores tienen que asumir. En Colombia el Congreso de la República está integrado por dos cámaras, es decir, que es un congreso bicameral. La primera es la Cámara del Senado, que tiene una circunscripción a nivel nacional, es decir, que los representantes de esta corporación son votados a nivel de toda Colombia. Cualquier persona en Colombia puede votar por un senador, mientras que la Cámara de Representantes, que tiene una circunscripción regional, pues recibe votos de acuerdo a cada uno de los departamentos, por tanto los candidatos, están inscritos por una región, un territorio determinado o por las llamadas circunscripciones especiales, entre las que se encuentran las comunidades indígenas y comunidades afrocolombianas. Pregunta 1. Un objetivo de la ley de bancadas fue limitar prácticas como A. El ausentismo, que elevaba las posibilidades de que una ley fuera aprobada. B. Votar individualmente para que una ley se apruebe a cambio de favores. C. Escoger a los representantes entre dos partidos para prescindir del Congreso. D. Las discusiones consensuadas para aprobar una ley de manera rápida. Bien, vamos a responder la pregunta 1 y lo primero es que identificamos que lo que busca es comprender cuáles son las cuestiones que se limitan o que se evitan a partir de la ley de bancadas. La opción A queda absolutamente descartada porque nos habla de ausentismo y la ley de bancadas no garantiza la asistencia a los miembros del Congreso a las sesiones. Descartamos también la opción C porque esta nos dice que podemos prescindir del Congreso. O sea, eso es como no necesitarlo más. La opción D, por su parte, nos habla de los consensos que evidentemente no son limitados con la ley de bancadas. Sobre todo cuando hay asuntos de interés general para la nación y pues que nuestros congresistas los pueden votar en bloque, por consenso, por unanimidad, eso sí se puede hacer. Por ende, la respuesta correcta es la opción B, que nos indica que la ley de bancadas limita las acciones individuales de los congresistas que votarían pues para pagar eventualmente favores políticos y esto sí sería algo totalmente contraproducente. Pregunta 2. Los candidatos que aspiran al Senado compiten A. Por obtener más de 2 millones de votos B. En una circunscripción departamental C. Por ser cabezas de una lista cerrada D. En una circunscripción nacional Para responder la pregunta número 2, volvemos al tema de la circunscripción. La circunscripción es un territorio específico en el cual se genera un voto o un número de votos por una persona que aspira a un cargo de elección popular. Es el territorio en el que se genera la votación. Entonces hay circunscripciones nacionales, circunscripciones departamentales o de carácter municipal. Bueno, depende por qué se vaya a votar. Aquí en la pregunta nos están hablando del Senado Descartamos la opción A, puesto que hace referencia a un número mínimo de votos lo que se conoce como alcanzar un umbral y aquí no nos están referenciando ese tema para la pregunta descartadísima la opción A Igual que la opción B, puesto que nos hace referencia a la circunscripción departamental bajo la cual se elige a los representantes a la Cámara más no a los senadores Descartamos también la opción C que nos habla de listas cerradas Les cuento que en Colombia hay algo que se llama voto preferente entonces los sufragantes, los que van a votar ellos eligen o el partido o el número específico de candidato por el que quieren votar o ambas cosas a esto se le llama voto preferente Por ende, la respuesta correcta es la opción D que nos dice que los senadores se eligen bajo una circunscripción nacional es decir, que cualquier persona en Colombia puede votar por el senador de su preferencia Con base en la siguiente información responde las preguntas 3 y 4 Un elemento significativo de la herencia liberal de América Latina era el entusiasmo por los sistemas constitucionales La independencia política se había conquistado en el apogeo del constitucionalismo occidental cuya convicción rectora decía que un código de leyes escritas y concebidas racionalmente podía distribuir el poder político de manera eficaz El constitucionalismo es una doctrina política que promueve la supremacía de la constitución como un texto escrito donde están las leyes, los derechos, la organización del Estado Esto surge a la par de las revoluciones burguesas de las revoluciones inglesa, americana y francesa que se constituyeron en fuentes de inspiración para los procesos independentistas en América a inicios del siglo XIX De allí también se habla de la división de poderes que bueno, todo siempre nos remite un poco a este movimiento de la ilustración movimiento que inicia en Francia y que se extiende por Europa entre los siglos XVIII y XIX y que básicamente pues promovía el uso de la razón y entre otras cosas en términos políticos hacía una clara referencia a la división de los poderes en el Estado los cuales ya no estarían concentrados en una única figura, el monarca sino que aparecerían a manera de ramas del poder la legislativa encargada de hacer las leyes ejecutiva, ejecutar las leyes y administrar el Estado y judicial juzgar a quienes no cumplen con la ley Pregunta 3 La distribución del poder de manera eficaz en el marco del constitucionalismo occidental podría asegurar a. El origen de sistemas de atribución natural del poder b. La preponderancia de las leyes provenientes de las costumbres c. El sometimiento del individuo al poder absoluto del Estado d. La libertad del individuo como garantía de la armonía social el sistema de atribución natural del poder de manera eficaz La libertad del individuo cuando se acercie a sus mujeres En la pregunta 3 nos están invitando a pensar en qué es lo que se logra con la distribución eficaz del poder en el marco del constitucionalismo occidental que se gana con esa nueva manera de concebir la distribución del poder que nos ha traído el liberalismo se descarta la opción A puesto que los sistemas políticos donde el poder se atribuye de manera natural corresponde a las dinastías donde padres heredan a sus hijos el poder y esto pues es propio de las monarquías absolutas por ende no corresponde al contexto que nos plantearon en el texto Descartamos también la opción B puesto que no necesariamente las leyes surgen de las costumbres en el texto nos decían que las leyes eran racionalmente concebidas para el Estado se hacían desde la razón más no desde la costumbre Descartamos la opción C puesto que nos habla de un sometimiento del individuo al Estado y esto convertiría a los ciudadanos en súbditos esto es del Estado absolutista que es contrario al Estado liberal por ende encontramos que la respuesta correcta es la D puesto que si los individuos gozan de libertades en el marco de un ordenamiento jurídico podemos llegar a una armonía social plena es decir que los individuos son libres tienen un orden que lo da la ley que fue racionalmente concebida pero esto no implica que ellos tengan que someterse al Estado por ende la respuesta correcta es la D Pregunta 4 en la pregunta 4 buscamos comprender qué ventaja representa para el Estado el hecho de tener leyes escritas esto me hace recordar el famosísimo código de Hammurabi el de la ley del tale donde ojo por ojo diente por diente que fue el primer código de leyes escrito de toda la historia y se hizo en Mesopotamia bien vamos a mirar entonces las opciones que aparecen para esta pregunta y en un primer lugar encontramos la respuesta correcta que es la A lo que está escrito escrito está y en la medida en que las leyes estén escritas pueden servir como un marco de referencia objetivo para todos los ciudadanos de un Estado descartaríamos la opción B puesto que nos habla de socialización de procesos esto es como que en medio de la charla las cosas pueden cambiar entonces claro que no sería la opción correcta también descartamos la opción C que aunque podría ser cierta puesto que nos dicen que las leyes escritas se pueden clasificar y codificar esto no nos da garantías plenas para que el Estado tenga leyes escritas no nos explica un poco la ventaja que representaría para el Estado por ende también tenemos que considerar que dentro de la opción A que era la correcta pues nos hablan de un marco estable de leyes en donde obviamente podrían estar clasificadas y codificadas las leyes que nos mencionan aquí en la opción C la opción D también queda descartada puesto que aquí nos están hablando de alianzas de élites que son grupos como muy poderosos en un país y esto pues se sale totalmente del contexto de lo que nos están preguntando aquí por ende la respuesta correcta finalmente es la A con la siguiente información se responden las preguntas 5, 6 y 7 durante la ilustración y de acuerdo con el paradigma de la modernidad la política fue entendida como una función especializada reservada a una élite profesional que a partir de una racionalidad burocrática y territorial organiza el Estado teniendo como base la soberanía de la nación y la primacidad del derecho y la ley aparece la figura del súbdito quien renuncia a sus derechos políticos a favor del soberano Hobbes legitimación dada en contraposición al derecho divino de los reyes surge después la idea de la voluntad general misma que cuestiona dicha renuncia ruso aparece también la división de poderes ejecutivo legislativo y judicial y con ella la división de las funciones del Estado poco a poco se van prefigurando los papeles que tanto al Estado como a la sociedad les toca desempeñar surge entonces la figura ideal del ciudadano tal como hoy la conocemos un individuo libre y activo involucrado y comprometido con la vida política vale para comprender un poco mejor el contenido de este texto quiero presentarte las ideas políticas de los tres filósofos que son mencionados allí el primero de ellos es Thomas Hobbes inglés que nos presenta aquí la figura del Leviatán este Estado todopoderoso que todo lo controla padre del absolutismo para Thomas Hobbes el Estado soberano es necesario para la igualdad social la libertad dice dará un buen gobierno siempre y cuando el soberano respete las leyes dadas para que así no existan conflictos entre el gobernador y los gobernados Hobbes considera que la vida del hombre en su estado natural es el de una persona solitaria y triste puesto que solo piensa en su bienestar propio gracias a la igualdad surge la competencia e inseguridad ya que es complicado que en una sociedad se adecue a una sociedad igualitaria porque siempre habrán personas que ejerzan más poder que otras se hace un pacto social en el que los hombres renuncian a su libertad para poder tener garantizada su seguridad todos lo firman menos el soberano y su objetivo es garantizar la seguridad de todos los seres humanos el segundo filósofo que nos presentan aquí es Juan Jacobo Rousseau de la Ilustración Francesa un pensador que defiende la idea del contrato social en el contrato social describe un modelo de comunidad en el cual cada individuo obedece no a una voluntad particular extraña sino a una voluntad general que reconoce como propia y por tanto a sí mismo enseña que el poder político debería ser ejercido por el pueblo que es el único y verdadero soberano los gobernantes son solo mandatarios que deben cumplir los mandatos del pueblo que es soberano y plantea que el único sistema político en que todos son libres e iguales es la democracia en John Luke filósofo y político inglés encontramos la idea de los tres poderes como el esqueleto del poder político el cual es entendido como el producto del contrato social de hombres libres y racionales cuando entregan su poder a la sociedad y a través de ella a los gobernantes que la sociedad misma ha elegido con el encargo expreso o tácito de que este poder sea empleado para su propio bien y para la preservación de su propiedad en esta construcción teórica de la modernidad reaparecen dos principios fundamentales el principio según el cual la legitimidad de la autoridad tiene su origen en el pueblo y el de que el fin de todo gobierno es el bien común de la comunidad es decir el bien público además chicos también hay que tener en cuenta este fragmento que he extraído del texto y que muy seguramente nos ayudará a responder una de las preguntas venideras pero que también te invito a revisar que en la pregunta 3 nos aparece un distractor de que habla acerca del ciudadano, la libertad, sus derechos y la armonía social es decir que aquí en este texto que nos va a ayudar a responder las preguntas 5, 6 y 7 está la respuesta de la pregunta 3 esta es una de las estrategias que puedes emplear en la prueba saber 11 y es que puedes estar súper atento a lo que te van dando en los distintos textos porque a veces las afirmaciones de unos te pueden ayudar a responder las preguntas de otros veamos el extracto pero poco a poco se van prefigurando los papeles que tanto el estado como a la sociedad le toca desempeñar surge entonces la figura ideal del ciudadano tal y como la conocemos un individuo libre y activo, involucrado y comprometido con la vida política claro está que para el contexto de esta pregunta tenemos que entender que dentro de todo el escenario del liberalismo y el constitucionalismo de esta modernidad ilustrada pues las funciones de los ciudadanos están muy divididas por un lado están como los ciudadanos privilegiados que son capaces de ejercer el poder a través del estado como funcionarios de él incluso y por otro lado están unos ciudadanos un poco más pasivos tal vez pertenecientes a lo que se denomina como el cuarto estado que son aquellos ciudadanos propios del proletariado que con la revolución industrial se van a constituir simplemente en obreros que tal vez según los burgueses ilustrados no tienen la capacidad ni económica ni intelectual para ejercer sus derechos ¿qué les parece? Pregunta 5 según Hobbes la formación del estado se da porque a. la sociedad civil precede la constitución de los derechos individuales con lo cual surge el estado moderno b. el poder se constituye en la norma dentro de la jerarquización histórica de la sociedad en diferentes clases c. la sociedad prefija los valores de acción con la ayuda de los fundamentos del derecho natural y d. el hombre vive en una situación constante de confrontación por lo cual necesita un ente regulador ¿qué le ha molido a hacer? según el planteamiento de la pregunta 5 nos están cuestionando alrededor de qué fue lo que se hizo necesario para que existiera el estado según el pensamiento político de Thomas Hobbes descartamos aquí la opción A que hace referencia a una sociedad civil que precede a ese estado moderno entendemos un poco que en el contexto histórico digamos donde aparece Thomas Hobbes él es un promotor más de un estado absolutista donde no existen ciudadanos sino súbditos que están sometidos a la autoría de un monarca por ende esto no concuerda un poco con ese ciudadano libre que tiene derechos etcétera así que pues descartaríamos la opción A descartamos también la opción B puesto que no se está hablando del poder como un factor determinante para la jerarquización o sea para la organización diferenciada y desigual de la estructura de poder piensen aquí en una pirámide social por ejemplo que puede que sea cierto porque la historia ha habido siempre diferencias entre los que tienen y no tienen el poder que pueden representarse a través de jerarquías sociales políticas económicas pero eso no tiene nada que ver ni con el pensamiento político de Hobbes que él no nos habla de clases ni tampoco nos está siendo referenciado pues en el texto entonces la descartamos en la opción C pues también encontramos una afirmación que no concuerda con el pensamiento político de Hobbes porque precisamente él dice pues que el estado de naturaleza en el que viven los individuos pues necesita cierto control por parte de un ente superior por ende pues allí no podemos hablar de valores como tal entonces descartaríamos la opción C y es precisamente lo que nos lleva a la opción D que es la correcta porque aquí nos dice pues que los seres humanos andan en una constante confrontación entre sí necesitan un ente superior y muy fuerte como lo sería el estado el leviatán que aparecería pues para dar respuesta a esa necesidad de control que no pueden ser digamos solventada por parte de los individuos entonces necesitamos a alguien que nos controle necesitamos al estado eso es lo que dice Hobbes por ende la respuesta correcta es la D pregunta 6 la división de los poderes del estado evita a. el pleno ejercicio de la fuerza legítima para conservar el orden b. la concentración del poder y de las funciones en pocas manos c. el funcionamiento legal y legítimo de los agentes estatales d. la adquisición de autonomía en las decisiones de los organismos a. el pleno ejercicio de la fuerza legítima para conservar el orden que es lo que se está evitando con este surgimiento de la división de los poderes en las llamadas ramas del poder ejecutiva legislativa y judicial descartamos por ende la opción A que nos habla pues de la pérdida de legitimidad del estado el estado no pierde su legitimidad pues por razón de tener el poder dividido en ramas de hecho esto le permite tener un sistema de pesos y contrapesos que aún lo hace más legítimo puesto que hay una mayor representación de los distintos grupos sociales que siempre están en disputa en un estado la opción correcta es la B puesto que nos habla de evitar recordemos que nos están preguntando qué es lo que se evita con las ramas del poder y con la división del poder pues básicamente se está evitando que el poder caiga en unas únicas manos como lo son las manos por ejemplo de un monarca o de un dictador cuando existe división de poder el poder está administrado por varias personas no hay concentración de poder por ende esta es la respuesta correcta la B descartamos la C puesto que el hecho de que el estado esté dividido en ramas no implica su ilegalidad o la ilegalidad de sus instituciones también descartamos la opción D puesto que con el estado configurado a través de ramas no se implica pues directamente que haya una pérdida de autonomía de los órganos del estado todo lo contrario se gana un mayor autonomía tanto para legislar como para ejecutar o juzgar dentro de un estado pregunta 7 con la evolución de la política presentada en el texto esta tuvo como resultado en la edad contemporánea a la aparición del ordenamiento jurídico consagrado en las leyes b el vuelco de la derecha política hacia ideales de centro c la separación evidente entre la sociedad civil y el estado d el origen de doctrinas sectarias en el campo de lo económico bueno si nos damos cuenta en el texto nos muestran la evolución de las ideas políticas desde la modernidad hasta el escenario de la historia contemporánea y nos piden aquí en la pregunta 7 que reconozcamos qué fue lo que pasó después de ese tránsito que hubo de las distintas concepciones de política estado y ciudadanía la opción A la descartamos puesto que nos habla de un ordenamiento jurídico que aparece aquí pero pues este ordenamiento desde el estado moderno absolutista casi que era ejercido por el monarca que concentraba todo el poder esto no corresponde pues digamos a una opción correcta la descartamos la opción B también sería descartada aquí nos hablan de la derecha ¿cierto? ligada siempre a ideales conservadores reaccionarios nos dicen aquí que está volcándose un poco hacia ideales de centro lo que ocasionaría la pérdida de su esencia y esto no es viable y no corresponde a lo que podríamos considerar como características de la derecha además esto tampoco aparece en el texto por ende descartamos esta opción B la respuesta correcta es la C aquí la vamos a encontrar puesto que en ella nos hablan de la especialización de la burocracia como funcionarios que están encargados del ejercicio de la política de administración del estado y por otro lado hay otros ciudadanos libres que gozan de derechos y garantías que son un poco más pasivos pero que pues están conformando también a la sociedad civil un poco apartada del estado como gobierno en donde protagonizan allí los burócratas la administración del mismo la opción D también quedó descartada puesto que habla acerca de algo económico está relacionado con un tema de economía y teniendo en cuenta que esto no fue tratado en el texto como tal al que hace referencia a la pregunta y que dio pie para esta pregunta pues entonces allí encontraríamos que no hay concordancia y por ende descartamos la opción D bueno y si te gustó este vídeo no olvides dejarme un like por favor escríbeme en la caja de comentarios cuál de las preguntas te pareció más complicada de resolver suscríbete a mi canal escríbeme en mi fanpage profe diego go qué otras preguntas y feste gustaría que tratáramos en esta sección así que nos vemos a la próxima